Nativa, el agua que nace en la Sierra de las Ánimas. Premiada en Bélgica con tres estrellas de oro por su sabor superior. Nativa, el agua como llegó al mundo. Aquí comienza Replay Semanal, el repaso más completo, con todo lo que sucedió en los últimos siete días. El periado del 18 de julio nos sirvió para celebrar y conmemorar este par de errores patrios. Bienvenidos, aquí comienza Teledía en esta edición de martes 18 de julio, día de la declaración de la independencia. Martes 18 de julio, día de la declaración de la independencia. Hay errores, horrores, ustedes pueden calificar esta situación como realmente quieran. Y surgió nuevamente el desfile tradicional del 18 de julio, de la declaratoria de nuestra independencia. No, de la jurada de la Constitución. Dentro del error enorme que cometió, reconoce. Juan Pedro Damiani habló con Telemundo y opinó sin filtro, hasta de video filtrado. Se filtró antes de que se terminara el torneo intermedio un video que, calculo, quiero pensar, te lo va a haber pedido algún amigo, capaz que lo grabaste como una broma. Vamos a ver si vacunamos a Defensor y después vacunamos a los muchachitos que hacían el parque central. ¿Y cómo pasa en estos tiempos lo que grabás en redes? Viene un señor, un señor en el cual me pide a ver si le puedo dar un mensaje para la hija. Yo con toda buena fe comiéndome los mocos. Como dice Humberto Eco, las redes sociales tienen el mismo espacio, un premio Nobel que un idiota. Y la verdad que hay ejércitos de idiotas. La visita de la semana fue la de Noam Chomsky a Mujica, aunque a Conrado Hughes no le importe un Pepe. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Chomsky. Diga lo que quiera me importa un Pepe. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Esas dos amenazas que enfrentamos son, por supuesto, las armas nucleares y la catástrofe medioambiental. ¿Acudiste a algunas de sus convocatorias? No lo soporto. ¿Pero por qué? No lo soporto. Un viejo de mierda. Un viejo de mierda. De cualquier bolazo dice viejo Chomsky. Está divino, viejo. Le creo más un testigo de Jehová que a este viejo anticapitalista de sofá de diseño. Me grita el grito barato, pero baratísimo. Anda a vivir a Venezuela, Chomsky. Un intelectual de Fuste. Juan Ramón Carrasco habló del proceso Tabárez y de Chilabert. Y aunque después reculó. Fue fiel a su estilo ofensivo. Con el cuarto puesto de Sudáfrica, ahora se permite todo. O sea, si no gana, si no tiene chance de gol. En el 70 Uruguay salió cuarto con Cubilla, Maneiro, Espárrago, eso. Y no lo fueron ni los familiares a esperar. Esta vez se salió cuarto y sabemos cómo salió cuarto. Fue de casualidad. El camino es la recompensa. No soy contra. Esta vez se salió cuarto y sabemos cómo salió cuarto. Fue de casualidad. Ahora se permite todo. O sea, si no gana, si no tiene chance de gol. No soy contra. Si no sos contra, Juan, con todo esto, no sé qué te falta. ¿El golero está para atajar penales? ¿No para patear? Para nada. ¿Y cómo le decís a Chilabert que no patee un penal? A ver si hay un penal en contra. Y va y le decía a Chilabert, dame los guantes que le voy a atajar yo. ¿Qué pasa? Chilabert le contestó en la red social Twitter. Gente de Fox, sean serios. Yo soy una persona sexitosa y no mediocre. Me hace matar el fútbol. El éxito genera envidia. Y después de la pizza. ¿Te dolió? No, ¿sabés por qué no me dolió? Porque yo nunca me refería a él. Él se refiere a mí y bueno, yo le respondo de esta manera. Sé que tiene un corazón más grande que el pecho. Por ahí no lo saben. Él viene a ayudar acá a Montevideo, a lugares carenciados. Eso habla muy bien de él, de sentimientos, del corazón que tiene. ¡Oh, qué bonito! No tengo nada para decir más lo de él.